Hola colegas y amigos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo que originamos desde mi canal de YouTube, Hablemos de Impuestos con Martín Emilio Rey. Qué placer, qué satisfacción y qué alegría poder compartir con cada uno de ustedes un tema tan apasionante como es la firmeza de las declaraciones tributarias. Para lo cual hoy me acompaña mi gran amigo y colega Miguel Ángel García López, presidente del grupo del occidente de la ciudad de Cali. Miguel Ángel, bienvenido a nuestra transmisión. Doctor Rey, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes esta tarde y con todos los colegas que se han conectado y que posteriormente van a ver este programa. Esperamos que podamos sacar unas buenas conclusiones y que tengamos claridad para los que nos ven y nos escuchan acerca de este tema tan importante como es el vencimiento de las declaraciones tributarias de la firmeza. Gracias Miguel Ángel por haber aceptado la invitación. Este espacio es suyo y es un espacio mío también, pero lo hacemos en mi canal, donde vamos a disertar de un tema tan importante como usted lo dice, como es la firmeza de las declaraciones de rento. No sin antes invitar a la gente que está en este momento en la sala que por favor comparta por las diferentes redes sociales, este link para que lleguen muchas personas a nuestra transmisión. Entonces volvamos a esto, ojalá, este es un tema muy apasionante, muy importante dentro del procedimiento tributario Miguel Ángel, la firmeza de las declaraciones. Bastante, sobre todo porque se ha hablado mucho, se ha dicho mucho de la firmeza de las declaraciones y hemos tenido pues algunas dificultades en muchas ocasiones con la DIAN, porque nosotros decimos estoy en firme, la DIAN dice no, pero resulta que se ha sentado doctrina en este asunto por parte del Consejo de Estado y es muy importante tenerla presente, ¿no? Entonces hay unos términos generales que los trae el artículo 714 del Estatuto Tributario, el artículo 705, 705 rey a uno, pero es importante que nosotros como asesores conozcamos todos y cada uno de estos artículos y también la doctrina, ¿no? Porque el Consejo de Estado como de costumbre y la misma DIAN da un concepto, lo recoge y pues ellos dicen y que es absolutamente válido y así es, ¿no? Porque las circunstancias cambian, ¿no? Porque hay a veces un funcionario puede dar un concepto equivocado y tiene todo el derecho de recogerlo. Sí, es cierto, porque aquí se ha generado mucha polémica a raíz de esta situación, de cuándo una declaración queda en firme, cuándo está abierta y entonces a eso es que lo hemos querido invitar hoy a que compartamos de una manera clara este tema tan apasionante. Hemos preparado una información referente al mismo que queremos compartir con el público que nos acompaña hoy, nos están viendo 35 personas en este momento, 38. Entonces, antes de publicar la información, pues decirle que si alguien no se ha suscrito a mi canal de YouTube lo haga, es muy fácil, suscríbase de una vez y dele me gusta a este video que vamos a, que estamos en vivo y en directo en este momento y compartamos el link en las diferentes redes sociales. Bueno, Miguel Ángel, la firmeza de las declaraciones es un concepto propio del derecho tributario procesal, es una norma de procedimiento. Lo primero que vamos a tener, el primer punto de partida es que la firmeza de una declaración tributaria se inicia con fundamento en la norma vigente al momento en que el contribuyente presenta la declaración. Ese es un punto de partida. Correcto, correcto, totalmente cierto. Que lastimosamente la ley 18-19, que fue tan agresiva, ¿no? Esta ley que trajo las sanciones del artículo 651 y trajo algunas otras cosas tan, tan nocivas y tan inconvenientes para el contribuyente y para el contador, también modificó este, este artículo 7-14 del estatuto tributario extendiéndolas, extendiendo la firmeza de dos a tres años, lo cual es bastante contraproducente para nosotros porque estábamos más tranquilos cuando nuestra, nuestra firmeza era dos años y listo, pero ahorita son tres años, o sea que sufrimos con nuestro, con nuestro cliente durante tres años porque no sabemos con qué, con qué no vaya a salir la diana en cualquier momento determinado, ¿no? Claro, la, digamos que la firmeza, la declaración de renta, la declaración, ese plazo se amplió por los convenios para evitar la ola de imposición y por el intercambio de información, que cuando el Estado solicitaba con otros países información tributaria, pues resulta que, que esa información llegaba después de los dos años, entonces llegaba ya cuando la declaración de renta quedaba en firme, cuando la declaración de renta quedaba en firme, entonces ya esa información no la podía utilizar el Estado, entonces esa fue la razón por la cual, por la cual se modificó el término de firmeza que estaba en dos años hasta el 2016 inclusive, pero el 31 de diciembre, y es para llevarse a tres años. El objetivo de esa norma fue esa, permitirle al Estado que esa información que recaudara, le sirviera para efectos tributarios o de fiscalización en un momento determinado porque no le servía, ya le llegaba cuando estaba en firme la declaración. Sí, de todas maneras fue inconveniente para nosotros, yo en su momento pues, recomendé y bueno, trabajé para que eso no pueda así, que quedaran dos años, pero bueno, no fue posible porque en la exposición de motivos, vieron esas excusas o esas explicaciones o esas razones por las cuales este pedido se debía extender, ¿no? Bueno, entonces vamos entrando en materia que la gente está llegando, ya tenemos 57 personas en este momento en la sala, vamos a darle como siempre, como me gusta a mí, pues un saludo muy rápido a la gente que nos acompaña, Nancy Quintero López, Nancy Quintero Pérez, Paola Mosquera de la ciudad de Popayán, no sé Nancy de qué parte, si quiere nos coloca allí de qué parte nos escucha, Iván Díaz desde Barranquilla, mi querido Iván, buena tarde, que he dicho tenerlo aquí, Paola Mosquera de Popayán, Sonia Isabel Díaz que siempre nos acompaña, Yeka Asesorías Contral y Tributales que siempre nos acompaña, Viviana Satisabes de la ciudad de Santiago de Cali, nuestra querida colega amiga, María Claudia Andrade Díaz y así cada uno, los que no nombre, tranquilos, que a todos los llevo en mi corazón, Gloria Inés, Jorge Alessander del Socorro Santander, Eber Samboní de la ciudad de Popayán, mi gran amigo Eber Samboní, Gisela Muñoz Fernández, también de Popayán, nuestra colega amiga María Cornelia Durán, también de la ciudad de Puga, Adrián Robinson Calderón de Tuluá, y cada uno de las personas que se van comunicando, se van adicionando a nuestra transmisión. Entonces, bueno, partíamos del hecho de, decíamos, mi querido Miguel Ángel, que el término de firmeza se cuenta de una declaración tributaria con fundamento en la norma vigente al momento de preparar, de presentar la declaración. Eso está claro, sí. Entonces, es muy importante tenerlo presente porque ese es el punto de partida, ese es el punto de partida para entender la firmeza de una declaración tributaria. Entonces, ¿qué es eso del término de firmeza? El término de la firmeza no es más que el desarrollo de los principios constitucionales de seguridad jurídica y certeza tributaria, ¿sí? creada por el legislador, ¿para qué? Para que llegado un término, en este caso, como usted lo comentó, mi querido Miguel, de tres años, la declaración que esté en firme no pueda ser corregida por ninguna de las partes, en este caso el Estado y el contribuyente. Recordemos que esta firmeza también aplica a las entes territoriales. La firmeza de la declaración es en impuestos territoriales también aplica. Entonces, una vez llegado ese término, no se puede, tras el ADAR, no se puede modificar la declaración de renta o la declaración tributaria. Por ninguna de las partes. Por ninguna de las partes. Entonces, esa firmeza por regla, ya son tres años, hemos preparado una información que queremos compartírsela acá. Queremos compartírsela aquí a cada uno de ustedes. La hemos preparado con mucho amor y cariño. Vamos a agregarla a nuestra transmisión. Vamos a agregar a nuestra transmisión, esta presentación de la declaración, del término de firmeza, perdón. Vamos a quitarla de acá, vamos a traerla a nuestra transmisión. Vamos a darle aquí. Entonces, por regla general son tres años. Lo que ya hemos hablado, el término de firmeza son tres años, está en el artículo 714 del Estatuto Tributario Nacional. Son tres años el término de firmeza de las declaraciones. Que como ya se dijo, aplica también para las declaraciones territoriales, ¿no? Sí, las declaraciones territoriales. Aquí nos quedó con la última filmina. Entonces, vamos a iniciar, por donde tiene que ser, por la primera filmina de este material. Término de firmeza. Creo que allí ya está nuestra transmisión. Entonces, decíamos, ¿cuál es la definición del término de firmeza? Es una institución jurídica que en ejercicio de los principios constitucionales de certeza tributaria y seguridad jurídica, coloca límites para que las partes, Estado y contribuyente, puedan modificar una declaración tributaria cuando se cumple el plazo. En este caso son tres años por regla general. La firmeza significa que es inmodificable esa declaración tributaria. Exacto. Así es. Para el Estado o para el contribuyente. Reiterando, una vez más, mi querido Miguel, que esto aplica para los entes territoriales. Y que es independiente de cualquier error que se pueda captar después de la firmeza, ¿no? Ya, o sea, en el largo... Lo que fue, fue. Sí, en el largo popular, uno diciendo, le metimos un gol a la DIAN y ya quedó en firme. Entonces, ya la DIAN no puede decir nada. Igualmente, si nosotros nos autogoleamos, tampoco podemos hacer nada. Claro. Se me fue esta declaración y no metí este gasto que resultó y revisando, ya no podemos hacer nada. La declaración está en firme. Punto. Listo. Entonces, la declaración queda en firme. La declaración queda en firme. Una vez que quede en firme, no la puedo modificar. Ni el contribuyente, ni el Estado. Para que quedemos claros en la materia. Artículo 714. 714. Llegar a la firmeza, la declaración es inmodificable, si no la hayamos equivocado. Correcto. Aquí hay que precisar algo. Que la firmeza no te blinda de cosas turbias en la declaración en cuanto a la omisión de activos o a la inclusión de pasivos inexistentes. Porque aunque la declaración esté firme, mi querido Miguel y colegas, si un contribuyente ha omitido un activo, digamos un vehículo, un CDT, y la DIAN lo pilla, le lleva ese valor de la omisión del activo a la declaración que esté revisando, a la declaración que esté abierta. O si incluyó un pasivo grotesco, que no esté debidamente soportado, como lo dice la norma fiscal, del cual invito a que vean ahí en el canal de YouTube, un video sobre la prueba de los pasivos. El Estado le adiciona a la renta líquida grabable, en la renta grabables, el valor del pasivo. O sea, no te va a modificar, que quede claro aquí en esta charla, la declaración que ya está en firme, donde usted cometió ese pecado. Pero como la DIAN lo revisa, le va a hacer corregir la declaración que está abierta en el periodo siguiente, digámoslo así, o en los dos periodos siguientes, depende porque las dos anteriores quedan en firme. Pero allá se retrotrae, se devuelve, y se da cuenta que usted le hizo un gol al Estado, le hace corregir esa declaración, le incluye el activo omitido, y le genera renta por tomar de patrimonio. O le excluye, le adiciona el pasivo, le excluye ese pasivo grotesco, y se lo lleva con una renta líquida grabable. Entonces quiero que quede claro en esta transmisión, que incluir un pasivo grotesco o omitir un activo no te brinda si la declaración está en firme. ¿Listo? Bueno, entonces, el término de firme es una norma, como lo dije al comienzo, de procedimiento, es una figura jurídica, y se inicia con la norma vigente al momento de la presentación de la declaración tributaria, como hay amplias jurisprudencias de los normas del Consejo de Estado. Pero también tiene algunos casos especiales, como los beneficios de auditoría, las compensaciones de pérdidas, las que vamos a estar hablando. Miguel, correcto. Cuando estamos en presencia de una declaración de hilo de retenciones en la fuente, el término de firmeza va atado al de renta, de acuerdo con el artículo 705-1 del Estatuto Tributario, del cual vamos a hablar de una sentencia del año 2021, en el cual el Consejo de Estado cambió la posición respecto a aquellas declaraciones de IVA que tengan saldos a favor. Exacto, porque las declaraciones, se había dicho anteriormente que las declaraciones de IVA que tuvieran saldo a favor, y ese saldo a favor se solicitara los dos años o tres años, pues ahora comenzaban a correr a partir de la fecha de la solicitud de devolución, como ocurre con la de renta, pero ya no, ya no, siempre y cuando la declaración de la solicitud de devolución de IVA se presente con fecha posterior a la presentación de la declaración de renta, de todas maneras los tres años se cumplirán cuando se cumplan para la declaración de renta. Ahí hay una cierta ventaja, digamos, para el contribuyente, porque no interesa que yo presente la declaración de IVA a los nueve meses o a los diez meses después de presentar la declaración de renta, y esa declaración de IVA haga la solicitud de diez meses, no interesa, dije presente no, solicité, solicité el saldo a favor de IVA, no interesa que lo haya hecho a los diez u once meses, porque acordémonos que no puede hacerse después del año. Entonces, ya esa declaración de IVA no queda en firme tres años después de presentar la solicitud, sino que queda en firme cuando queda en firme la declaración de renta. Eso fue lo que modificó el Consejo de Estado en su sentencia 22.105 del 2021. Listo. Ahora la vamos a mirar. Correcto. Pero digamos que ese es el preámbulo. Entonces, el artículo 705-1 te dice que el término de firmeza en la declaración de IVA y de retención de la fuente va atado al término de renta. Hasta ahí, crudo. Hasta ahí, crudo. Entonces, todo lo que la diana haga contra la declaración de renta tiene incidencia en la declaración de IVA y de retención de la fuente. Correcto. Entonces, advirtiéndome una vez más, advirtiendo de antemano, que el beneficio de auditoría, que es un término especial de firmeza, no aplica a las declaraciones de IVA y de retención de la fuente por expresa disposición legal. Por expresa disposición legal. Jurisprudencialmente nunca aplicó el Consejo de Estado, se lavó las manos con todo el respeto de los respetados magistrados. ¿Sí? Yo siempre discutí el tema. Para mí, cuando quedaba en firme la de renta, tendría que quedar la de IVA y de retención de la fuente. Todas las sentencias se perdieron. Infortunadamente, no sé por qué el Consejo de Estado no quiso entender, pero bueno, no entremos en detalles de eso. Lo cierto es que hoy en día ya hay norma especial que dice que no aplica el beneficio de auditoría para la declaración de IVA y de retención de la fuente. Listo. Entonces, miremos el 714, en esta filmina que habla Zona. Los tres años de firmeza. Que nacen con la ley 18-19-2016. Correcto. Dicen que los tres años se cuentan desde el vencimiento del plazo para declarar si se ha presentado oportunamente. ¿Sí? Desde el vencimiento. Cuando tenemos beneficio de auditoría, los seis meses o el año se cuentan desde la fecha de la presentación. Correcto. Por eso hay muchas personas unidas ya presentando la declaración de renta si tiene beneficio de auditoría. Para ganarse un mes. Digámoslo así. Porque ahí sí se cuenta desde la fecha de la presentación. Exacto. Pero, en declaraciones que no tenga beneficio de auditoría, los tres años se cuentan desde la fecha del vencimiento a si usted le haya presentado 15 o 20 días antes, si no tiene beneficio de auditoría. Correcto. Con beneficio desde la fecha de la presentación. Correcto. Para que tenemos claros. Si la declaración se presentó estemporáneamente, pues esos tres años se cuentan desde la fecha de la estemporaneidad, lo cual es lógico, porque el Estado no va a perder términos de revisión. Si la declaración tributaria tiene saldo a favor, esos tres años se cuentan desde la fecha de la solicitud de la compensación o de la devolución. O sea, ya hay un tema que nos vamos a reverir en la sentencia. Pero, déjémoslo así, tengo una declaración con saldo a favor, tengo la renta del 2022 que la acabo de presentar, me generó saldo a favor. No tiene beneficio de auditoría. ¿Hasta cuándo va a los tres años? Entonces, digamos, la presenté el 15 de abril del 2023. Renta del 2022, presentada el 15 de abril del 2023, fecha del vencimiento. ¿Hasta cuándo iría? Hasta el 15 de abril del 2026 en principio. Recordemos que esta firmeza la ya la puede voltear, la puede ampliar. ¿Listo? Cuando se impute el saldo a favor de la declaración A al de declaración B del mismo impuesto, esa declaración B, esa declaración A, perdón, acorriendo al saldo a favor, el término de firmeza de la declaración A es desde la fecha de la presentación de la misma. No se modifica, no importa que tenga saldo a favor, o sea, la que la imputación de saldo a favor, la siguiente declaración, no está significando una solicitud de devolución y compensación. Claro. Simplemente no se solicitó devolución y compensación, entonces la firmeza es la misma, como si no tuviera saldo a favor. Hasta ahí estamos muy claros. Entonces, digamos, coloquemos un ejemplo como le gusta a nuestros colegas y amigos. Tengo la declaración de renta, más ventajas con la renta, renta del año 2021 que presenté en el 2022. Me genero saldo a favor. Ese saldo a favor, yo le imputé en la renta del 2022 que presenté el 15 de abril. Correcto. Entonces, la del 2021 me queda firme desde la fecha de presentación, que fue el 15 de abril del 2022. Hasta el 2025. Y hasta el 2025. No se va como en años, hace muchos años, antes de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado y antes de llevarse esto a ley, esta jurisprudencia, que decía, listo, la del 2021 arrancaría de que se presentó la del 2022. Eran tres años. Realmente no. Bueno, eran dos años. Ahora la línea es la del 2021, arranca su término de firmeza desde la fecha de la presentación. Si vencido el término para practicar la liquidación oficial, esta no se notifica. Recordemos que la liquidación oficial es ese acto administrativo por medio del cual el Estado le modifica la declaración privada. Y hay unos términos especiales que salen en el artículo 710 del Estatuto Tributario que en próximos eventos estaremos hablando de ello en mi canal. Hoy no nos vamos a entender en el artículo 710 del Estatuto Tributario. Pero ¿cuál es el término que tiene generar para notificar la liquidación oficial? La DIAN de revisión dentro de los seis meses siguientes, mi querido amigo, al vencimiento del plazo para dar respuesta al requerimiento especial o a la ampliación del requerimiento. Correcto. Y esos seis meses se pueden ampliar por tres meses más o por dos meses más. O sea, por cinco meses más. Si se dan los hechos del 710, que no nos vamos a detener en ellos, estaría manando de once meses. Déjalo allí nomás para dejar algo para las próximas transmisiones. A los cuales invito de antemano que estén pendientes todos los colegas y amigos que nos apoyan hoy en esta audición. Vean, un término especialísimo y que tiene varias connotaciones, mi querido Miguel, es cuando estamos en presencia de un contribuyente que presenta precios de transferencia. Entonces, la declaración de renta de ese contribuyente que está obligado a presentar precios de transferencia es de seis años y de cinco años. ¿Y por qué de seis años y de cinco? Pues lo dijimos al comienzo de la charla, Miguel. La firmeza arranca con la norma vigente al momento de la presentación de la declaración tributaria. Estos cinco años, estos seis años, perdón, fueron modificados con la ley 20.10 del 2019 con el artículo 117. ¿Cuándo sale esta ley al ordenamiento jurídico colombiano? Sale el 27 de diciembre del 2019 en el diario oficial cuando se publica 51.179. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la declaración de renta del 2018 de un contribuyente que tenga precios de transferencia, el término de firmeza que usted lo presentó antes del 27 de diciembre del 2019, son seis años. Son seis años. Pero la del 2019 que la presentó usted en el 2020, ya son cinco años. Entonces, mire cómo tenemos términos de firmeza de tres años, colegas, tres, de cinco y de seis, hasta ahora. Tres plazos para la firmeza. Hasta ahí vamos tres. La ley 20.10 dejó por fuera el artículo 147 y el 174 del estatuto, porque también había el tema de cuando la declaración de renta presentaba pérdida. Llevamos para allí. Llevamos para allá. Llevamos para, al menos, tres años, tres años, el general, ¿cierto? Tres en general, seis. Seis. Y cinco. Y cinco. Para los precios de transferencia. Tres de transferencia. Seis precios de transferencia y cinco también cobros de transferencia. Entonces, pues, vamos a recapitular, porque es un tema bien a dedo. Si yo tengo un contribuyente que en el año 2018 estaba sujeto a precios de transferencia, la declaración de renta del año 2018, que presenté en abril del 2019, está a cinco años. Sí. 2019 y cinco, 2024. Correcto. Y seis, perdón. Seis. 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 Y estamos en 2023. Está abierta a dos años. Correcto. Listo. Y ahora vamos a hablar, ¿qué pasa con los beneficios de auditoría en ese tema? Ah. Que hay un vacío inmenso. Es muy interesante. Es un vacío inmenso porque la norma no dice nada respecto de los precios de transferencia cuando hay beneficio de auditoría. O sea, respecto a la declaración de renta cuando el contribuyente tiene precios de transferencia. Porque miren que la norma de precios de transferencia, que es una declaración informativa o una declaración informativa o declarativa, no dice el término de gremesa. Cuando usted mira toda la cápita de precios de transferencia, el cual estaré haciendo un conversatorio más adelante con un colega de Bogotá, que muchos conocen, con el colega Armando Ponce. Los invito a que estén pendientes, dentro de dos semanas, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de precios de transferencia. Cuando uno mira todo el artículo de precios de transferencia, mi querido Miguel, no encuentra que se regule el término de gremesa de la declaración de precios de transferencia. Quiero hacer la claridad. De renta está claro que son seis o cinco, el término de la haya presentado. La ley 2010, que nace, entra a regir en el ordenamiento gremio colombiano, el 27 de diciembre del 2019, dijo, en su artículo 117, que quedó por allá solo, es un error de técnica legislativa, mi querido Miguel, no incorporar esta norma al artículo 714. No, no le incorporó. Quedó solito, huérfano. Exacto, quedó solo y aún está ahí como vigente el 714, porque yo no recuerdo haber mirado las derogatorias, pero no, lo dejó vivo, dejaron viva las dos. Sí, quedaron viva las dos. Quedaron viva, sí, exacto, pero como es la ley, pues posteriormente, bueno, no tenemos a lo que diga la ley. Sí, pero entonces mire lo que va a pasar allí. Que hay como una contradicción, o sea, para el año 2020, digamos que a partir del 28, del 27 de diciembre, siendo bien exegético al tenor literal de la norma y al tenor de los principios de hermenéutica jurídica, colegas, si usted presentó una declaración el 27 de diciembre del 2019, en la cual usted compensó o determinó pérdidas, o la renta estaba sujeta al precio de transferencia, ya aquí se baja de 6 a 5 años. Eso despertó bastante polémica con el entrar a vigencia de esta ley, porque generalmente las leyes dicen, bueno, entrar a vigencia a partir del 1 de enero, pero esta fue especial que fue el 27, y también hubo mucha polémica con eso, ¿no? Claro. Lo que yo hice en el 2019 aplica, aplica de acuerdo con la ley. Claro, esto son normas de procedimiento y aplica, salvo que le diga lo contrario de manera inmediata. Inmediata. Entonces, por eso digo así bien exegético, pues. Si usted contribuyente presentó la declaración de renta del 2018, el 27 de diciembre del 2019, porque ya estaba en vigencia de la ley 20 días, y vos determinó pérdida o compensó pérdida en esa declaración de renta del 2018, determinó o compensó pérdida, ¿sí? Porque aquí dice, determinar o compensar, dice acá. Sí, exacto. O, usted es sujeto de precios de transferencia. Esa renta del 2018 que la presentó es temporánea. El término de firmeza son 5 años. 5 años. Mire allí cómo. Porque me postergó la ley. Claro. Mire, mi querido Miguel, cómo usted paga una sanción de extemporaneidad y le quita, le borra un año al estado de revisión. Claro. Magnífico. Hay que mirar la sanción. Hay que mirar, sí, exacto. Pero quien la haya hecho, recordemos que hasta antes de esta ley eran 5, 6 años. Sí. Si compensa determina pérdida, eso ya lo vamos a mirar, o tenía precios de transferencia. No, es que para nosotros los compadres, ojalá que la declaración quede en el primer mes. Claro, para nosotros es muy chévere que quede en el primer mes. Una maravilla. Pero aquí tenemos, por el aparentado extemporáneo, el 27 o el 28, tenemos, le acortamos un año al estado de revisión. Correcto. ¿Qué dice el artículo 117 de que es la prueba huérfaga? Término de firmeza. El término de firmeza de los artículos 147 y 714 del estatuto tributario, de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios, de los contribuyentes que determinen, determinan de generar pérdida, o compensen, es arrastrar una pérdida del año A al año B. Ajá. Pues vemos que tenemos 12 años para compensar las pérdidas. ¿Esa era de 5 años? Es de 5 años. Y si usted está sujeto al precio de transferencia, son de 5. Decíamos ahora que era de 6 antes de esta ley, con esta ley son 5 años. Y anteriormente decía que los que imputaban pérdidas fiscales tenían que irse a todo el tiempo en que se tomara la recuperada de esa pérdida, hasta 12 años. 12 años, ya lo vamos a mirar. Terrible. Ustedes miren, viene el artículo 89 de la ley 18-19 del 2016 que modifica el 147. Y dicen, ah viejo, la declaración donde se determine o compense pérdidas, aquí hablan de la 2, determine o convence pérdidas, que harán firme dentro de los 6 años siguientes a la fecha de la presentación de la declaración. 6 años. ¿Qué dijo? Esto estuvo vigente hasta el 117. Correcto. Hasta el 117. Por eso estábamos hablando, 6 años. Si usted la presentó el 24 de diciembre con regalo del niño Dios, 6 años. 6 años. Si compensó la terminó pérdida. ¿Sí o no? Exacto. Pero si la presentó el 27, ya son 5 años. Sí, por eso es que yo siempre digo que la ley 18-19 fue venenosa, la ley 18-19 fue mortal y no pudimos oponérnoslo con toda la energía que tenemos ahora, ¿no? Claro. Listo. Entonces miren cómo acá dijo, determino compensa. Porque este artículo 89 modificó el artículo 147. Y el 147, en su artículo, el artículo 88 de esta ley modificó el primer inciso del 147, el artículo 88. Y dijo que el término para compensar una pérdida son 12 años. 12 años. 12 años. Entonces, el artículo 277, que es también esta misma ley de la 18-19 junto al 89, trae unas incongruencias entre el artículo 89 y el artículo 277. El 277 adicionó o modificó el 714. El 89 modificó el 147. Listo. El 277 dijo, la declaración tributaria en la que se liquide o determine pérdida, liquide lo mismo que determinar. Sí. Quedará en firme el mismo término que el contribuyente tiene para compensarle a donde está vigente 12 años. O sea, si yo liquido o determino una pérdida, esa declaración me queda en firme a los 12 años. ¿Sí? ¿Qué dijo el artículo anterior? ¿El 117? ¿El 117? No. El artículo 89. Ah, lo vemos. 6 años. Determine o compense. Mire que este habló de determinación o compensación. El artículo 89. 6 años. 6 años. Determine o compense. Pero el 277, que es del mismo ordenamiento jurídico el que modifica el 214, solo habló de liquidación o determinación. Dejo la compensación por fuera. La compensación quedó en el artículo 89, colegas. La compensación y la liquidación quedó en el 100 en el 277. Hay una incongruencia normativa entre los artículos 89 y 277. ¿Qué norma aplico cuando estoy liquidando pérdida? Los 12 años de firmeza o los 6 años de firmeza. Cuando estoy compensando, miren muchachos, cuando compenso, esta es la norma, 6 años. Sí. Esta también habla de liquidación o determinación, de 6. Y esta te habla de 12, para la liquidación. Ojo la análisis jurídico que estamos haciendo, mi querido Miguel. Cuando yo liquido una pérdida son 12 años. Cuando la compenso son 6. Entonces, ¿qué norma aplico? Interesante. Los 6 años o los 12 años de 714. Entonces, hay un principio hermenéutica jurídica. Que ante dos normas especiales, prevalece la posterior. Entonces, si partimos del hecho, mi querido Miguel y colegas. Que tanto el artículo 89, como lo ha dicho la Diana en algunos conceptos que estaba leyendo hoy preparando este material. Como el artículo 214, 210, dice que son normas especiales. Entonces, uno tendría que prever, aplicar la última norma, que es el 277, que modificó el 714. Pero es que el 714 te habla de término general de firmeza. Sí. Entonces, mire. Para la compensación, uno diría, listo muchachos, no te lo digo más, ¿quién? Compensación, 6 años. Estoy hablando de compensaciones, no las de ahora, de 5 años, con la ley 2010. Antes de la ley 2010. Antes de la ley 2010. Y con la ley 2010 ya son compensación o determinación. 5 años. 5 años. Pero como a nosotros nos gusta que la nadie es así, porque es que en la vida práctica... Sí, porque habrá casos, habrá casos todavía que están pendientes. Están pendientes. Es que no es decir, son 5 años, no. Es circunstancia de tiempo, modo y lugar, mi querido Miguel, como principio del derecho procesal universal. Pues mire, esta sentencia del Consejo de Estado que estamos hablando, la 2205, esa demanda fue interpuesta en el año 2009. 9. Ya era en el 2021. En el 2021. Increíble. O sea, que hay cuántos años, 11 años. 11 años. Entonces, miren, muchachos, colegas, ¿cómo? Cuando compensó, diríamos que si compensó antes de la entrada de emergencia de la ley 2010, serían 6 años. Sí. Y cuando litigó serían 12 años. Entonces, si atendemos el principio de hermenéutica jurídica, que una norma, dos normas de la misma categoría, normas especiales, pero a veces la última sobre la anterior. Entonces, diríamos que cuando líquido son 12 años, cuando compensó son 16 años. Pero viene la otra interpretación. Es que esta norma, el artículo 714, es una norma general, no es una norma especial. Entonces, si es norma especial, si es norma general, 714. Y decimos que el 147 es norma especial. Prevaldecería el artículo 89 sobre el 277. Claro que esa posición que estoy arguyendo acá, colegas, no está en armonía, no está en consonancia con lo previsto por la diana en diversos conceptos. Porque la diana ha dicho en diversos conceptos, mi querido Miguel, que el artículo 89 es una norma especial y que el artículo 277 es una norma especial. Es que independientemente de que el 277 esté incorporado en el 714. ¿Cómo la veo? Es la grave, gravísima. Porque nos daría, cuando liquido pérdida, 12 años. Claro. ¿Sí? Claro. 12 años para poder, para que la declaración me quede en firme. Porque dice, la declaración tributaria en la que se liquide o determine pérdida, quede en firme el mismo término que el contribuyente tiene para compensarla. ¿Cuál es eso? 12 años de acuerdo con el inciso primero del artículo 147 del Estatuto Tributario. Por eso es la recomendación que le damos a los colegas y a los contribuyentes cuando usted esté determinando una pérdida fiscal que no vale la pena, no la determine, porque a veces entregan declaraciones de renta con una pérdida fiscal de 50 mil pesos. Entonces aguantarse uno 12 años o 5 años para 50 mil pesos. No, nosotros que le hemos dicho a la gente, lo primero que vos tenés que hacer es tratar de no liquidar o compensar pérdidas. Claro. Porque la declaración queda abierta. Mira aquí, si liquida pérdida, 12 años, obviamente si esto fuera, juezse antes de la ley. La ley entre 20 y 10. Correcto. Porque hay que aclarar. Porque recordemos si nos doblamos acá. ¿Qué dice la ley 20 a 10? Entonces, ¿compense o determine? Acá. Perdón, me devolví aquí. ¿Compense o determine? Entonces, las anteriores al 2019, al 27 de diciembre del 2019, van a 12 años o van a 6 años. Exacto. Porque esta norma ya es especial y esta norma entraría a aplicarse para que aquellos contribuyentes que han presentado la declaración de renta, digamos, porque la pérdida fiscal es de renta, también hay que aclarar. No hay pérdida fiscal en IVA, no hay pérdida fiscal en retenciones en la fuente. Sí, es de renta. Sí, es de renta. Es de renta. Entonces, ¿compensa o pérdida? Y como esta norma, la firmeza arranca con la norma vigente al momento de presentar la declaración tributaria. Claro. ¿Qué quiere decir? Que si vos prestas, presentó la declaración de renta el 27 de diciembre del 2019 y compensó pérdida o generó pérdida del terminario general, que era abierta a 5 años. Porque esa norma es posterior a esta que estoy hablando del 277. Y esta está vigente en el 277. Correcto. Pero vigente que entraría como si se hubiese modificado tácitamente por el 117, que es lo que tú decías ahora, Rato. ¿Qué es lo más técnico? Que en una próxima reforma tributaria se incorpore el artículo 117 de la ley 2010 como un parágrafo del artículo 714. Correcto. Para que no quede por ahora solo. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Por qué se hemos hecho tanto de más y en esto? Ojo, señores que nos están escuchando, escriban, anoten el artículo 117 de la ley 22-20. De la ley 20-10, del 2019. Porque esa cambia de los 12, yo diría que lo cambia a 5 años. Sí, lo cambia a 5 años. En 5 años. Definitivo. Definitivamente. Por eso hay que poner cuidado ahora en lo que estemos haciendo en la época actual. No dejemos, no pongamos pérdidas fiscales que no valgan la pena. Es que a veces somos muy desagéticos, ¿no? Y muy bien, uy, que me va a pesar de este gasto que hiciera y que pronto lo necesito. No, pues, qué pena, pero no me ponga pérdida fiscal porque eso le va a tener usted su declaración abierta durante 5 años. Ya siquiera, pues, pasaron esa ley. Siquiera no es declaración que hace tanto tiempo que todavía hay declaraciones pendientes por allí, tal como la que dijimos ahora, ¿no? Pero en lo futuro tenemos que ser nosotros muy sagaces. No vale la pena esta pérdida, no la pongamos ahí. Porque da tristeza que uno recibe, pues, de unas declaraciones que, que, que miran, ¿no? Pérdida fiscal, 30 mil pesos, 2 mil pesos. Entonces queda esa declaración abierta, ¿no? ¿Qué pena? Por 12 años. ¿Qué no esto? Dependiendo. Por 12 años. Por 12 años. Igual desde la ley de 10 o ahora por 5. Por 5, exacto. Entonces, no, eso se vuelve eterno. Y la DIAN, ellos son muy, 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 muy sagaces también, más que nosotros, para, para fijarse cuándo está nuestro, nuestra firmeza, ¿no? Cómo está nuestra firmeza. Entonces, con ellos no se puede uno poner a ensayar. A ensayar, no. Yo siempre le digo a la gente, vos tenés pérdida y excesos de presuntiva, compense primero los excesos de presuntiva. Bueno, recuerden, más presuntiva ya no hay, pero todavía debemos tener ese escudo fiscal, ese colchón fiscal que llamamos escudo fiscal de excesos de presuntiva. ¿Cuándo se genera el exceso de presuntiva para los que están en el, en apenas entrando en materia de impuestos? Cuando vos tenías pérdida fiscal, de todas formas, si había la presuntiva, tenías que pagar impuestos sobre renta presuntiva. Esa diferencia entre la renta presuntiva y la pérdida, y la renta liquida que era cero, pues a usted le da la posibilidad de compensar en 5 años. Eso no te abre el término a 5 años ni a 12, ¿sí? Exacto, sí. Porque miren que la ley 20.10 no te habla de compensación de excesos de presuntiva. No, no. Te habla de pérdidas, que es diferente. Entonces, vamos acá. Esta norma yo no existe, pero la quise dejar acá cuando estaba preparando hoy el material, para decir, muchachos, mire esto. Entonces, si la pérdida fiscal se compensa en cualquiera de los dos últimos años que se tiene para hacerlo, la firmeza se tendrá a partir de dicha compensación por tres años más. Ese inciso quinto del artículo 714, mi querido Miguel y colegas, fue derogado de manera expresa por la ley 1943 en el artículo 122. Y lo retomó la ley 20.10 en el 160. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero miren, muchachos, ¿hasta cuándo estuvo vigente esto? Esto estuvo vigente hasta diciembre 27 del 2018, cuando entró la ley 20.10. ¿Qué quiere decir? Del 2019. La ley no, ley 20.10 del 2018. Del 2018. La ley 19, perdón, 20.10 del 2019. 19.9, 19.43. 19.43, eso, gracias por la observación. Que se cayó todo el peso. Ese aparte normativo fue derogado por la ley 19.43 de 2018. Esa ley 19.43, como lo vemos aquí en la firmina, fue publicada en el diario oficial 50.820 de diciembre 28 de 2018. Y luego esa misma norma, fue declarada inconstitucional en su totalidad por la Corte Constitucional, pero moduló el fallo, la Corte. Y le dio plazo al gobierno para que tramitaran en el Congreso de la República una ley nueva. Y ahí nace la ley 20.10. En el artículo final de la ley 20.10, el artículo, el final, creo que es el 260, de la ley 20, no, al contrario, 122 y la otra fue más grande. En el último artículo, el de las derogatorias, recogen también las derogatorias de ese inciso quinto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hagamos el análisis acá, como nos gusta usted llamar. Si yo presenté una declaración de renta, yo compensé la renta que tenía, digamos, en la declaración de renta del 2018, compensé, era el año 12. La renta del 2018, te volvamos, no, por ahí no, es el año 12. Si habría tres años más. Estamos hablando de compensaciones de 15 años. Claro, sí. Térmenos de firmeza de 15 años. En los últimos dos años, tres años más. 15. 12 más 3. Exacto. 12 para compensar. Y como lo hacía en los últimos años, por esa gracia. Dos, tres años más. Trae más. Entonces, digamos que era el año 12, que lo compensé en el 2018, que no estaba vigente en la 19.43. Entonces, ¿qué norma me aplica? La vigente antes de la 19.43. Listo, para que tengamos claridad. Exacto. La presenté y compensé la pérdida, era el último año, el año 2018, presenté la renta en abril. ¿Cuándo me queda en firmeza de renta? 15 años. Al tenor. Es lo que dice el Consejo de Estado, que el término de firmeza se aplica a la norma vigente. Esa renta del 2018, del 2017, que presenté en abril del 2018. El 2017 era el último año de los 12 años, para compensar la pérdida. Compensé la pérdida. ¿Cuándo me queda en firmeza de declaración? En 15 años. Sí, claro. ¿En 15 años? ¿Verdad que te va a estar abierto? Sí, claro, claro, claro. Por eso es tan importante uno estudiar los proyectos de ley e ir estudiando los avances, ¿no? Porque avanza mucho en la discusión y todo eso, para uno tener presente qué voy a hacer antes de que se promulgue la ley. Claro. O que se publique. O espero, porque viene este de beneficio, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar muy pendiente de eso, ¿no? Cuando estamos, Miguel, hay otra circunstancia especial en el término de firmeza. Cuando la DIAN inicia el proceso de revisión mediante la litiación provisional, de la cual estaré haciendo un video en los próximos días. Y yo, como contribuyente, solicito la modificación de la ALP, que es la litiación provisional, ese término de firmeza se suspende por el término de discusión, ¿sí? Contable el ámbito de la ALP. Entonces hay una firmeza, digamos, especialísima porque se suspende. Yo pedí la modificación de la ALP. ¿Qué es la ALP? Liqueación provisional. Es un acto administrativo mediante el cual el Estado me propone la modificación de la declaración privada. ¿Listo? Me propone la modificación de la declaración privada. Y yo tengo un mes para discutirlo. Para aceptarlo, un mes, después de la notificación, un mes para solicitar el rechazo o para proponer la modificación. Solo voy a hacer esas tres cosas contra la ALP, contra la litiación provisional. Si yo no discuto nada, me queda en firme. La litiación provisional presta mérito ejecutivo y la diálogo puede cobrar. Ojo, con eso, dejo a más de un video, estén pendientes. Vamos a explorar a fondo el artículo 764. Y yo creo que el tiempo es muy breve. Claro, porque es un mes. Llega ahí un mes y listo. Al mes usted tiene que estar allí. Y como dice provisional, lo tomamos al tenor literal de la norma. Entonces, lo guardamos, ese acto administrativo, no lo discutimos y nos queda en firme. Y presta mérito ejecutivo. La verdad que está muy pendiente de eso, de los plazos. De los plazos. De los plazos. Por el término de discusión. Ah, eso que usted quería. Ah, bueno. Y beneficio de auditoría. ¿Te cuesta el beneficio de auditoría? Si amplía hasta el 2026 con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es el beneficio de auditoría? Es una firmeza especialísima. En el cual yo pago mayor impuesto. Y reduzco el término de revisión. Y que esperamos que no la tumben. Porque a veces en el Plan de Desarrollo proponen temas tributarios y lo han tumbado. Ah, claro. Por no tener coherencia. Exacto. Que esto no era por acá. Que entonces transmite. Entonces, para mí es súper inquietecito. Porque el beneficio de auditoría realmente es muy importante para todos. 35%. Hoy 35. Sí. Nación para el 2019. Se mantiene 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Sí. Y para los colegas que nos están escuchando. Tengan mucho cuidado con las declaraciones que presentan. También cuando el impuesto sea muy poquito. Usted puede necesitar el año entrante a cogerse el beneficio de auditoría. Entonces, recuerde que son 71. Esta es la base. Yo no puedo solicitar beneficio de auditoría porque pagué 50 mil pesos. No, tengo que tener la base que la declaración del año inmediatamente anterior, el impuesto a cargo sea de mínimo 71 veces en cuanto estaba hablando. Gracias. Gracias, mi querido colega. ¿Por qué? Porque la declaración de renta, el venido de auditoría aplica a personas naturales y personas jurídicas. Claro. Listo. Entonces, ya presentamos las rentas de jurídicas. Estamos preparando las rentas de personas naturales. Entonces, ese impuesto neto de renta, mi querido amigo, si el impuesto neto de renta del año dos mil, dos mil, dos mil veintidós. Dos mil veintiuno. El agüete del dos mil veintiuno fue 36 mil. El dos mil veintiuno. Uno treinta y seis mil trescientos ocho. Trescientos ocho. Por setenta y uno. Si usted revise la declaración de renta del dos mil veintiuno, si el impuesto neto de renta fue inferior a dos millones quinientos setenta y ocho mil pesos, usted no aplica beneficio de auditoría para el dos mil veintidós. Entonces, corríjala y pague un poquito. Poquito más, pague más. Corríjala antes de rechace cualquier costo o gasto por allí. Entonces, si usted tiene una duda, si tiene una duda en que esto que tengo aquí me puede generar o no impuesto y yo no sé. Por ejemplo, a mí me llegaron varias consultas el año pasado de gente en que una cooperativa les devolvió sus ahorros con intereses. Entonces, esos intereses podían ser grabados o podrían ser exentos o grabados. Entonces, si usted tiene una duda de eso, cúrese en salud y presente la declaración con beneficio de auditoría. Pero fíjese con la del año anterior. Si usted no tiene esos dos millones quinientos de treinta y uno, eso de treinta y uno, entonces, corríjala y quédese tranquilo seis meses. Entonces, corrijo la del año 2021 si está dentro del plazo. Sí, que puedo hacerlo perfectamente. Recuerde que para eso, como voy a aumentar el valor del impuesto, son tres años, del cual hay un video ahí en el canal de YouTube. Son tres años para comentar que el valor del impuesto es favorable al Estado, partamos de que es favorable al Estado. Hay una sancioncita de esta. Mínima. De corrección, sí. Mínima. Que son cuatrocientos veintiocho mil pesos. Exacto. Cuatrocientos veinticuatro. Veinticuatro mil y listo. Y podría aplicar para la renta del 2022 beneficio de auditoría. Feliz o mejor. Este beneficio de auditoría, vamos a pasar rapidito esto. Yo dije que mañana en el 2019, 2019, 2020, 2021 no quise eliminar esto porque el incremento del impuesto neto de renta del año era el treinta por ciento en los años para que haga firme en seis meses. El veinte para que haga firme en un año. Siempre y cuando el Estado no le haya notificado durante ese plazo de seis meses o el año un emplazamiento previo para corregir, o sea, que le digan, con el emplazamiento previo para corregir la renta, le tumban el beneficio de auditoría, le hayan notificado una liquidación provisional de la que hablamos ahora, en el mes, que hay para contestar, o un emplazamiento especial. ¿Qué es eso del emplazamiento especial? Ese emplazamiento proviene cuando la DIAN inicia un proceso de abuso tributario para el 869 exigentes. Es un acto administrativo de trámite. Ese rompe el término de firmeza. Y también si en esos seis meses o en ese año la DIAN le ha notificado, si le notifica el requerimiento especial, porque lo puede hacer sin necesidad de notificar el emplazamiento para corregir, que quede claro, o liquidación provisional, no, la DIAN recaudó pruebas y le mandó de una el requerimiento especial, ya con eso le burla el beneficio de auditoría. ¿Listo? Sí, tengamos claridad. Una pregunta. ¿Y si yo voluntariamente corrijo la declaración con beneficio de auditoría? Ajá. ¿Corrijo la declaración, pero no se modifican las bases que dieron origen al beneficio de auditoría? Continúo con el beneficio. Continúo con el beneficio. Porque se puede modificar dentro de seis meses o en seis años, gracias por la pregunta, la declaración de renta. Perfectamente puedo hacerlo. Puede aumentar el valor a pagar. ¿Listo? O puede modificar, después de que usted no se disminuya en ese 30%, no lo deje en un 20, en un 10. Ahora 35, ¿no? Sí, ahora 35. Ahora 35. Se puede mantener. ¿A quién no le aplica? A los que gocen de beneficio por razón a la ubicación geográfica. Se discute mucho en las zonas francas. La DIAN ha sacado un concepto diciendo que las zonas francas no gozan de beneficio de auditoría, porque tener una tarifa del 20% es un beneficio en razón a la ubicación geográfica. Yo disiento de ese criterio, disiento mucho de ese criterio. Porque eso es una minoración de la renta, no es un beneficio como tal, de eso vamos a hablar más adelante. Pero bueno, la posición de la DIAN, no vamos a entrar aquí en discusión, si la DIAN tiene razón o nosotros tenemos razón, es que no aplicaría. Lo de la ACC, tampoco, en un momento determinado. Cuando hubo la ley PAES, para traer un recordero y los que somos ya mayores. Sí. Usted, Miguel. Sí, yo sí, ya. Yo no, yo no lo hago. La ley PAES yo ya era contador de hacer razón. La ley PAES no gozaba de beneficio de auditoría ni la ley Quimpaaya, porque era tener beneficio en razón a la ubicación geográfica del país. Lo que usted decía, los famosos 71 VT, eso se mantiene. Claro. Sí. Si usted tiene un saldo a favor en renta, si usted tiene un saldo a favor en renta, se debe solicitar dentro del término de firmeza, que son seis meses o un año. Solicítelo faltando 15 días. 15 días. ¿Viste? Y listo. No pasa nada. Cuando esa declaración de beneficio de auditoría tiene pérdida, la DIAN puede fiscalizar la procedencia de la pérdida, aunque la declaración ha quedado conveniente de auditoría. Sí, claro. Te conveniente de auditoría todo el cuerpo de la declaración, pero la pérdida te la puede modificar el Estado, que quede clara. Sí. Aún pasados los seis meses o el año, la procedencia de la pérdida. Entonces la DIAN le rechaza esa pérdida, no le puede modificar el plan porque ya quedó en firme. Pero ese valor se lo adiciona en la declaración que esté fiscalizando. Así es. Sí. Así es. Y hay un requisito indispensable para el beneficio de auditoría, que es el pago, la presentación y pago oportuno. Pues mucho cuidado con ello. Ahora que vamos a presentar la declaración de renta de fondos naturales, recordemos que el pago se tiene que hacer con la presentación de la declaración. Por amor a Dios, nos dejemos todo para las 10 de la noche. Y paguémoslo de una vez. De una pala. De una vez. Claro. Y además, ¿por qué? Porque si vas a gozar del beneficio de auditoría, mi querido Miguel, este es uno de los requisitos inecuados, como es en los abogados. Presentación y pago oportuno. Y si es una declaración de persona jurídica que tiene plazo, pues en dos cuotas, pague la primera y pilas con pagar la segunda de su bebida al tiempo. Ahora, si usted tiene la oportunidad de pagar todo de una vez, páguelo de una vez. Listo. Perfecto. Quinta de la angustia. Quinta de la angustia. Con la ley 2155 del 2021, esa norma que nació por allá financiando el año, el artículo 51 extendió el beneficio de auditoría para el año 2022 y 2023 y como usted lo dijo ahora ya no es el 30, sino el 35 y no el 20, sino el 25. Exacto. No nos vamos a detener, aplica todo lo otro. Yo lo quise dejar allí en la filmina para no dañar mi filmina. Pero así hacemos énfasis en presentación y pago oportuno. Por oportuno. Otra cosa, doctor, hacemos énfasis en que las retenciones en la fuente deben ser verídicas. Es que tengo una retención en la fuente y yo tengo que tener el certificado porque a veces uno es que esa persona sí me hizo retención porque yo recibí tanto, pero puede que esa persona no le dé el certificado. Cuando la DIAN le pida a usted copia de ese certificado que usted no lo tiene y allí va a ser mortal, aunque la DIAN debe tener en sus registros el reporte que hizo esa persona que le tuvo, ¿cierto? Pero a ellos les gusta pedirle pruebas a uno. Exacto. Esa fue una de las razones de un comunicado que le enviamos al director de la DIAN y dice señor, si usted tiene ya la información para qué nos pide más, se lo van a pedir. Muy oportuno su comentario, mi querido Miguel, porque yo me emociono y a veces me olvido. Claro, la inexistencia, las declaraciones improcedentes o inexistentes, mejor no inexistentes, yo metí una retención que nunca me hicieron, eso te burla el beneficio auditorio, de entrada. Y es una lástima, ¿no? Es una lástima. Hay que dar una cosa, es que a mí me hayan hecho el 6 de retención cuando yo me han hecho el 10 y yo me llevé únicamente el 6. Para mí ya aplico el beneficio auditorio. Porque a mí me certificaron, me hicieron el 6, cuando me han hecho el 10, esa retención es válida. Sí, claro, total. Debería pedir que es improcedente, sí, pero usted vaya a persigir a la gente retenedor, pero no me burla el beneficio auditorio. Claro, exacto. Porque una cosa es una retención menor realmente practicada a una retención no practicada. Son las cosas diferentes, parecidas, pero muy diferentes. Lo importante es que yo tenga el monto total de mis retenciones y sean reales. Por eso usted hace mucho énfasis en el certificado de la retención. Sí, sí. Con el Plan Nacional de Desarrollo, que es la Ley 2294 del señor Petro, del 2023, en su artículo 69, se extiende hasta el 2026 el beneficio auditorio con los mismos lineamientos y condiciones que trajo el 2155. Fabuloso, aprovechémosla, esperemos que no la tomen, como dijo usted, que la Corte no la declare Inés E. Kimme y aprovechemos este beneficio auditorio. Otro término de firmeza especial es cuando usted compensa pérdida. Ya lo hemos hablado, no vamos a detener mucho en ello. Pero usted tiene que hacer dos cortes. Al 2016, con la entrada de los marcos técnicos normativos contables, con la Ley 18-19-2016, la entrada en pleno, pues quiero decir, porque la gente no me vaya a castigar, diciéndome, no, es que eso entró desde el 2014. Sí, ya en pleno, para todo el mundo, para los tres grupos que hay en Colombia. El artículo 290 transitorio es el número del quinto logro de las pérdidas fiscales antes del 2017 y con posterioridad. Las posteriores al 2017 y 12 años, para compensarlas, las anteriores no. Hasta acá se reajustaban fiscalmente, hasta el 2016, inclusive, si usted todavía tiene montos de pérdidas sin compensarlas, ahí la reajustó y metió el freno de mano. Se la reajustó y metió el freno de mano. Pero las del 2017 en adelante no se reajustan fiscalmente. Y usted las va a compensar en 12 años, como ya lo vimos. Y la declaración de la cadena abierta, hoy, 5 años. Antes de la ley... Antes de la ley 2010. Sí, 2010, 6 años. Hoy, 5 años. Ajá. Y los excesos de presuntiva, generados antes del 2017 hay 5 años, y los mismos con posterioridad al 2017, hasta cuando estuvo pues la renta presuntiva. ¿La renta presuntiva se elimina con la ley? Con la ley 21.55. ¿La renta presuntiva? Sí. Bueno, entonces, hay 5 años para compensar los excesos de presuntiva, que eso no te abre el término de revisión de la declaración de renta. Entonces, si tiene excesos y pérdidas, lo primero que yo le digo es que compense los excesos de presuntiva, sobre la renta ordinaria, para que él tiene 5 años para ello y no se reajustan fiscalmente. Digamos que ese es el material que les he preparado, que le habíamos preparado para esta charla. Entonces, vamos a mirar, vamos a dejar de compartir este material en PowerPoint, y vamos a traer a nuestra transmisión el concepto de la renta, para resolver algunas preguntas, y ya terminar este espacio, para que, ahí va a quedar grabado, para que lo quiera ver, lo puede ver indiferido, denle me gusta, como siempre digo, porque eso ayuda. Y comparta. Y comparta, ¿sí? El concepto de la DIAN, vamos a traer el concepto de la DIAN a nuestra transmisión, del beneficio de auditoría, de perdón, del término de firmeza de 3 años, ese concepto, únicamente como para que lo nombremos allí, creo que es este, este, perdón, creo que es este, listo, vamos a traerlo acá, vamos a arrimarlo aquí en nuestra transmisión, para que lo tengamos presente. Este concepto de la DIAN, que habla de la firmeza, porque la DIAN inicialmente había dicho con la ley 20.10, en un concepto unificado de procedimiento, que el término de firmeza era 2 años. La DIAN reconsideró el tema, porque la jefe de la emisión jurídica de Medellín le pidió reconsideración de esa posición, y la DIAN expidió el concepto número 15.43 o el 90.27.89, del 11 de diciembre del 2018. Se lo expidió a la doctora María Amparo Escalante Solorza, jefe de la edición jurídica de la DIAN, no sabemos si todavía sí que esté allí, creo que sí. Y la DIAN aquí, dice muy claro, y trae una disertación jurídica, nosotros como oficina siempre, y quien está aquí en la sala sabe, que lo dije en las clases, lo dije en los seminarios, por primera vez en mi vida quiero equivocarme, pero el término de firmeza de la ley 18.19, es de 3 años, y no 2 años como lo ha dicho la DIAN. Pues como el concepto, uno se apoya en el concepto, pues chévere, los que aprovecharon el concepto de los 2 años, aquí lo cambió a 3 años, y aquí es claro, cuando dice, anoten este concepto, de los 3 años, del 15.43, cuando dice que el término de firmeza, comienza, según los lineamientos del Consejo de Estado, se presenta, o que se comienza a contar mejor, con la norma vigente, al momento de la presentación de la declaración. Entonces, este concepto lo vamos a tener allí, habla de la, una ley vieja, la ley 153, de 1887, ¿no habían nacido y otro? No, pues imagínese. Casi. Sí. Casi ustedes sí. Sí. Entonces, la DIAN ha dicho, que con la aplicación de esta norma, las normas de procedimiento, se aplican de manera inmediata, salvo que el legislador haya previsto lo contrario. Y que por lo tanto, como el legislador del 2010, se no previó algo diferente, el término de firmeza, de 3 a 2 años, aplica de manera inmediata. ¿Sí? De 2 a 3. De 2 a 3. Sí. Ajá. De 2 a 3 años. Porque es una norma de procedimiento. El término de firmeza de la declaración de tributar, dice, relaciona el laxo durante el cual la administración tributaria, puede ejercer sus amplias facultades de fiscalización, para establecer la veracidad de los factores incluidos en la declaración. Es decir, es el término entre el cual puede ejercerse las facultades administrativas de determinación. Aquí hay que tener claridad que esos términos se pueden ampliar, esos 3 años se pueden ampliar, cuando sean las circunstancias del artículo 706 del Estatuto Tributario. del cual allí hay un video en mi canal de YouTube que invito a que vean. El artículo 705 y las causales del artículo 706 que te amplían los 3 años, que son 36 meses, lo podemos llevar a 40 meses. ¿Sí? A 40 meses. Entonces nos vamos a detener, solo quería precisar que es claro que son 3 años con este concepto de la DIAL, de eso no vamos a discutir. Y ahí es importante también anotar, doctor Rey, que el término de firmeza no se interrumpe en todos los casos. Claro. El término de firmeza se interrumpe cuando yo estoy corrigiendo la declaración y estoy disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo. Ahora, allí se interrumpe el término de firmeza, pero una corrección que aumente el valor a pagar o disminuye el saldo a favor se corrige, pero el término de firmeza sigue tal como se establece. Cuando es favorable al Estado. Cuando es favorable al Estado. No abre el término de fiscalización o de revisión y se puede correr por la mañana, a mediodía y por la noche. Ajá. Y el término de firmeza se cuenta desde la fecha de la presentación de la declaración inicial. Y cuando el término de... Y cuando la corrección sea favorable al contribuyente, el término de firmeza comienza a partir del momento de la corrección. De la corrección. Eso es muy importante. Eso es importantísimo tenerlo claro. Cuando la corrección, como tú lo dices, favorece al contribuyente. ¿Por qué favorece al contribuyente? Porque disminuye el valor a pagar o aumenta el saldo a favor. Entonces la DIA tiene que tener el tiempo para verificar si eso es cierto. Mirá, yo tengo un año para corregir esa declaración desde la fecha del vencimiento. Sí, exacto. Un año. Mientras que cuando es favorable al Papa Estado son tres años. Correcto. Entonces, como usted me tocó el tema, de eso hay varios videos en el canal de YouTube. Yo invito a todo el público a que lo vea. Vamos a traer de manera rápida el artículo 705, 706 del Estatuto Tributario Nacional. Exacto. A nuestra transmisión. Para que esto sea lo más compacto. Usted sabe que a mí como abogado me gusta la fuente. Sí. La fuente. Y la fuente es el Estatuto Tributario Nacional. Sí. Yo siempre digo a los muchachos en clase, la fuente, señores. Y la fuente es el Estatuto Tributario Nacional. Entonces vamos a mirar los artículos 705, 706 del Estatuto, aunque en el canal de YouTube ya existan esos videos. Términa para notificar el requerimiento especial con el cual se inicia el proceso de fiscalización o revisión, como lo ha dicho el Consejo de Estado. El requerimiento especial de que trate el artículo 703 deberá notificarse a más tardar entre los tres años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Va de la mano con el 714 que vimos. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los tres años se encontrarán a partir de la fecha de la presentante de la misma. Sí, exacto. O sea, clarísimo. Clarísimo. Lo mismo que el 714. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente responsable, el requerimiento total deberá notificarse a más tardar tres años desde la fecha de la presentación de la solicitud de compensación. Por eso es importante que si generamos saldo a favor, inmediatamente salgamos a presentar la declaración. Tendremos pasar dos meses para que no se tome un mes adicional, porque el plazo que tiene la DIAM para devolver a compensar son 50 días hábiles. Entonces yo lo presento dentro de los dos meses siguientes a haber presentado la declaración o haberla corregido, la DIAM puede tomar un mes adicional más. Y es importante recalcar la revisión que hizo el Consejo de Estado en su concepto 2205, que las declaraciones de IVA que presenten saldo a favor ya... Ah, la jurisprudencia. Claro, la jurisprudencia. Ya la vamos a mirar. Exacto. Ya la vamos a mirar, miremos el 706 y vamos a mirar la jurisprudencia, que la traemos a colación, que usted tanto la ha mencionado, porque se nos cae un derrotero. Hay que hacer un chip mental, un cambio mental de lo que teníamos concedidos los contadores públicos y los abogados en Colombia. Porque es un precedente jurisprudencial del Consejo de Estado. Entonces el 705 cae la mano con el 714. Ese término yo lo puedo. El de 705.1 es el término de IVA y retención de cuenta, que va atado al de renta. Los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y de retenciones en la cuenta del contribuyente, a que se refieren los artículos 705 que acabamos de mirar y el 714 que también lo vimos, serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto a aquellos periodos que coinciden con el correspondiente año grabado. Sí, está clarísimo. O sea, IVA y retención de cuenta está atado a renta. Sí. Todo lo que la diana haga, colegas, contra la declaración de renta, si suspende los plazos, si hace alguna de las situaciones que íbamos a mirar el 706, tiene incidencia inmediata en las seis declaraciones de IVA o en las tres declaraciones de IVA. Depende si es bimestral o cuatrimestral. Importante anotar aquí que esto no era así antes de la vigencia de la ley 223 de 1995. Ah, 95. Antes de la ley 223 de 1995, la ley 223 que presentaba en enero, quedaba en firme dos años después. Y no importa que la declaración de renta se presentara en abril, ¿no? Se presentara en abril del año siguiente. Siguiente. Entonces, mi declaración de renta quedó en firme, mi declaración de renta quedó en firme dos años después. Después de la ley 223 de 1995 fue que unificó esto, ¿no? Unificó. La renta arrastra y arrastra de retención a la fuerza. Aquí hay una sentencia unificadora del artículo 705.1 del 2019. Tenemos que mirarla, la 21.793, que es importante que la miremos para estos plazos, pero vamos a ver la otra. Sí, lo que había establecido el Consejo de Estado en esta fue la que recogió en la otra. En la otra. En esta había dicho, mire, cuando la declaración de IVA presente saldo a favor, entonces el término de dos años, ahora tres, comienza a regir a partir del momento en que se presenta la solicitud de devolución de saldo a favor de IVA. O sea que, claro, renta se vencía a una fecha, IVA se vencía a una fecha en la zona que, al plazo en que se solicitó la devolución. Ahora, el concepto 22, la sentencia 22, 105, dice, no, recojo eso, ya no es así, ya no es así, ya no es que una se venza primero que la otra, o que denme primero que la otra, no. Ahora, IVA, renta y de devolución quedan iguales, independientemente de si yo solicito esa devolución de IVA. Me quiero volver un momentico a esto, acá. En el término de bandericar el requerimiento especial. Aquí siempre se discutió mucho que la única norma que había era la de los tres años. Es que los cinco años y los seis años era un saludo de la bandera, ¿sí? Porque la verdad no podía hacerlo porque eran los tres o cinco años. Sin embargo, viendo el Consejo de Estado y en esta sentencia de unificación, quiero que la noten allí, quien esté viendo, la 24.226 del 5 de agosto del 2021. El Consejo de Estado sentó jurisprudencia y dijo que el requerimiento especial se puede notificar, pasados los tres años, para aquellos contribuyentes que están sometidos al régimen de precios de transferencia. Y así sucesivamente para todos, ¿sí? Porque ello compensa una pérdida, acuérdese que antes de la ley 20.10 eran seis años. Entonces decíamos, no, pues es un saludo a la bandera porque la ley no puede notificar un requerimiento especial más allá de los tres años. Por lo tanto, que viene esta sentencia unificadora y dice la 24.226 del 5 de agosto del 2021 de la doctora Estela Janet Carvajal Basto, de la sección cuarta del Honorable Consejo de Estado. Para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la unificación jurisprudencial sentada por el Consejo de Estado así. Sentar jurisprudencia del Consejo de Estado en torno al término notificado del requerimiento especial respecto de las declaraciones del impuesto sobre la renta de los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia. De acuerdo con el artículo inciso 6 del artículo 714, el régimen, el término para notificar el requerimiento especial respecto de las declaraciones del impuesto sobre la renta de los contribuyentes sujetos al régimen de transferencia son seis años. Desde el vencimiento del plazo para declarar hoy cinco años con la ley 20.10 del 2019 del artículo 117. Cinco años. Seis años, ¿no es entonces? Si la declaración se presentó en forma extemporánea, el anterior término se contará a partir de la fecha de presentación de la misma. Es lógico. Entonces, esto nos abre la posibilidad que la ley notifique más allá de tres años el requerimiento especial que siempre se le discutió a la ley. Si bien la norma lo dice, la única disposición que la habilita para notificar el requerimiento especial es el 705 y no puede ir más allá. Exacto. Pero aquí ya quedó claro que se puede ir más allá de los tres años, de los 40 meses. Se puede cinco años que son 60 meses o seis años que son 72 meses. La anterior regla jurisprudencial rige para los trámites pendientes de resolver en sede administrativa y judicial y no podrá aplicarse a casos ya resueltos. Y esta sentencia es del 2019, tendríamos que buscarla, si tenemos tiempo la buscamos, respecto al artículo 805-1, que esto es para iberretención. Lo otro es para renta, esto que estoy hablando aquí es para renta. A la renta, tengo o no tengo precios de transferencias y compenso pérdidas, me pueden notificar más allá de los tres años el requerimiento especial. Sí, eso está clarísimo. Clarísimo. Ya le dejo la experiencia. Los casos en los cuales la DIAN suspende el término de tres años y se puede ir a 40 meses. También en mi canal de YouTube hay un video sobre esto, sobre el 706. Pero no está de acuerdo, me voy a volver a mirar. El término para notificar el requerimiento especial se suspenderá. O sea, cuando se practica inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contadas a partir de la notificación del auto que la decreta. Recuerde que esta es una de las pruebas que más utiliza la DIAN. Sí. También tengo un video allí del medio de prueba de la inspección tributaria que invito a que lo vea. Por tres meses el Estado puede recopilar toda la información que quiera, pedir la contabilidad, hacer pruebas testimoniales. Tiene tres meses para hacer la visita. Solitar los libros de contabilidad total o parcialmente. Pedir copias de los mismos, copias de los documentos internos y externos que respaldan la contabilidad. Entonces se amplía por tres meses, estamos hablando de 36 más 3, 39 meses. Para que la DIAN notifique el requerimiento especial. Cuando se practica inspección tributaria solicitud del contribuyente por el término que dure. Pues nunca. Nunca, yo no sé cuándo encontré gente solicita inspección tributaria. Yo puedo solicitar una inspección tributaria. Sí. Yo mejor solicito una inspección contable. Como otro medio de prueba. Porque aquí no te abre el término. Claro. Pero no te suspende el término. Claro. Entonces hay que pedir la contable. Depende de donde esté. Si es absolutamente necesario. Porque si estoy antes del requerimiento, pido la contable. Si es posterior al requerimiento, ya miro que pido. Es el 710. También se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial. Durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir. Ahí estamos hablando. 36 más 1. Y más 2, 40. Más 3, 40. Sí, ahí estamos hablando. Y pueden converger. Es un tema que vamos a mirar. Hay jurisprudencia del Consejo de Estado que dice que si el emplazamiento está entre los 3 meses, son 4 meses. Sí. 4 meses. Claro. Cuando convergen, es la posibilidad de que no sean 4, sino 39 meses y unos días. Pero hay un caso de alto turme, que es jurídico, que habría que entrar a discutir. Digamos que la posición de la deuda es que si notifica inspección tributaria de oficio, más el emplazamiento para corregir, son 40 meses. 36 más 3, 39 más un mes, 40. Exacto. El tema es cuando el mes converge de entre los 3 meses. Ah, exacto. Si se suspende 39 o si se suspende 40. Para mí se suspendería 39 meses. Pero ya es un caso de alto turme, que jurídico. Sí. Que habría que entrar a dirimir y no estamos acá para él. Entonces, estos son los plazos donde la DIAN te puede ampliar el término de fiscalización de firmeza de una declaración. Hay una cosa ahí, doctor, que nos pasó por otra y es otro término de firmeza cuando el contribuyente acepta la liquidación. Provisional. Exacto. Son 6 meses. 6 meses. Ah, sí. Eso es un beneficio para uno. Son 6 meses. Ah, sí, señor. Yo acepto esto. Bueno, chao, voy a pagar. Pero queda firme 6 meses. 6 meses después. Importantísimo eso. Cuando hay liquidación, provisional. Exacto. Se me quedó en el tintero porque en el material la tenía. Es muy importante, es muy importante eso. 6 meses. Entonces, allí se nos vuelven los términos de firmeza pues ya una colcha más grande, ¿no? 3 años, 5 años, 6 meses, ¿no? Etcétera. Y ahorita lo que dijo él. Bueno, vamos a mirar. Miremos el fallo y vamos a hacer una recapitulación de todo esto y ya para terminar. Exacto. Y vamos a hacer unas preguntas. Entonces, vamos a mirar, vamos a traer a nuestra transmisión la jurisprudencia del Consejo de Estado que tanto hemos hablado. Creo que es esta, la 2205. Sí, la 2205 del 5 de agosto. Eso. Eh... Ta, ta, ta. Esperate yo la... Eh... Esta, ¿dónde está? Púseme en un segundo. Vamos a tratar de traerla aquí al... Sentencia 2205. Vamos a búscala aquí. Sentencia, ¿qué? 2205 del 2021. 2205 del 2021. 2205 del 2021. Sí, 2201. Ahí está. De 2021. 2205 del 2021 del Consejo de Estado. Ajá. Ahí está. Eh... Hay una 9. Vamos a incorporarla a nuestra transmisión. 22. Acá vamos a traerla a la transmisión la 22. 205. Esa era grito. ¿Será esta? Sí, esta. Esa es. Esta. Vamos a traerla a nuestra transmisión la sentencia que tanto le hemos mencionado a lo largo de nuestra transmisión. ¿Dónde está? Sentencia... Sentencia... 2205, señores, colega. Anótenla allí los que están tomando apuntes. De la doctora Miriam Estela Gutiérrez Arguello, de la sección cuarta del Consejo de Estado, del 5 de agosto del 2021. Agroindustrial del Tolima S.A. contra la dirección de impuestos a dones nacionales. Página, ¿qué es que usted merece? 9. Página 9. Vamos a mirar lo que hemos hablado acá. 9. Acá. En consecuencia, este es un caso donde una declaración de IVA tiene saldo a favor. Sí. Y el contribuyente solicita la devolución de ese saldo a favor de la declaración de IVA. Y la de renta no tiene saldo a favor. Listo. Y no valor a pagar. Recordemos que con el 705.1, IVA y retención de la cuenta van atados a la renta del año. Tu caso es el 2008. Exacto. Dice así, en consecuencia, para determinar si la declaración de IVA del segundo trimestre del año 2008 se encontraba en firme, al momento en que se notificó el requerimiento especial, es necesario determinar el término de firmeza de la declaración de renta complementaria correspondiente al año grabado de 2008. Previo a este análisis, debe advertir la sala que modificará el criterio precedente, aquí modifica el criterio precedente, respecto de computar de manera independiente la firmeza de las declaraciones del impuesto sobre las ventas que tengan saldo a favor y se ha solicitado cuando la declaración del impuesto sobre la renta no genere saldo a favor. Se modifican el criterio precedente. En su lugar, se computará la firmeza de las declaraciones de IVA y retenciones en la fuente junto con la declaración del impuesto sobre la renta del periodo con el cual coincidan sin excepción. Sin excepción, eso es importantísimo, palabras sin excepción, porque es que entonces allí tenemos que las declaraciones de IVA y retención de las declaraciones con beneficio de auditoría también quedan en firme a los seis meses, según esto que dice el Consejo de Estado, sin excepción. Entonces esta palabrita, mire qué tan importante, sin excepción. Entonces me diría que con beneficio de auditoría habría que entrar a hilar más un poco más delgada, porque los fallos jurisprudenciales abundan en materia tributaria respecto a las declaraciones de IVA y retenciones en la fuente que no les predica el beneficio de auditoría. Hoy, por expresa de impresión de la ley, de la ley 20.10, de la 21.55, no aplica el beneficio de auditoría a las declaraciones de IVA y retenciones en la fuente. Pero con esto que dice aquí el Consejo de Estado el 5 de agosto del 2021, ahí salta la duda y hay que analizar más eso. Hay que mirar cada caso de manera particular. El tema de esta sentencia es que el contribuyente estaba diciendo, mire, usted me está pidiendo que yo modifique mi declaración de IVA en el segundo periodo del 2008, pero resulta que esta declaración ya quedó en firme, ya quedó en firme porque mi declaración de renta quedó en firme en el mes de junio, en el mes de junio y esta declaración de IVA quedó en firme, se presentó en el segundo trimestre, en el mes de marzo, mayo, junio también quedó en firme. Entonces, ahí es donde dice el Consejo de Estado, anteriormente nosotros decíamos que cuando la declaración de IVA tenía saldo a favor, la firmeza comenzaba a computarse desde el momento en que se solicitaba, de la fecha en que se solicitaba el saldo a favor de IVA, no importa que fuera más allá de la firmeza de la declaración de renta. Pero, ahorita con esto, ¿qué quiere decir? Que mi solicitud de devolución de IVA puede pasarse 7, 8, 9 o 10 meses, pero esa declaración queda en firme con la firmeza de la declaración de renta que puede ser en abril o mayo del mismo año. Entonces, hagamos un ejemplo numérico como les gusta a nuestros colegas y amigos. Tenemos la renta del año 2022 que presentamos en el 2023, en abril 15 del 2023. O cojamos 2021, que se presentó en abril del 2022. Pues, cambiamos. Renta del 2021, se presentó en abril 15 del 2022. El IVA del sexto bimestre del 2021, que se presentó en enero, en enero 20 del 2022, Yo puedo solicitar esa... Tiene saldo a favor. Listo. ¿Cuándo quedaría en firme esta declaración de IVA del sexto bimestre del 2022? Anterior a este concepto... A este fallo... A este fallo, sí. Anterior a este fallo, perdón. Esta declaración de IVA quedaría en firme en el mes de enero del año 2025. Perdón, en noviembre del 2025, porque la presenté, digamos, era el 20 de enero, pero yo solicité la devolución como puedo hacerlo en cualquier momento antes del año, la presenté en noviembre. En noviembre. Entonces, del 2022, del 23, 24, 25, quedaría en firme en noviembre del 2025. Pero como... Con este fallo. Con este fallo, esta sentencia, dijo que me quedan firmes con la declaración de renta, y mi declaración de renta queda en firme el 15 de abril del 2025, la declaración de IVA también queda en firme el 20 de abril del 2025. O sea, que me estoy ganando aquí ocho meses. Claro, entonces, digamos que lo que dice el Consejo de Estado es, renta no tiene saldo a favor, IVA sí tiene saldo a favor. Corren paralelos. Pero el término de firmeza de la de IVA, que tiene saldo a favor, independientemente cuando usted solicita el saldo a favor, se cuenta desde la fecha de la presentación de la de renta. Entonces, digamos, yo tengo dos años para pedir el saldo a favor con el 854, pero en el ejemplo académico estamos diciendo que la expedimos por allá el 15 de noviembre del 2022. 15 de noviembre del 2022. Quedaría, alejándonos de la sentencia, el 15 de abril del 2025. El 15 de noviembre. 15 de noviembre. Noviembre del 2025. Con el fallo jurisprudencial, quedaría el 15 de abril del 2025. Correcto. Porque está atada a la renta y no a la presentación de la solicitud de devolución. Exacto, así es. Hay un tema, bueno, entonces ya vamos a dejar de compartir acá y vamos a compartir con los colegas un ratito. Antes de ir, unos cinco minuticos. Sí, preguntas. Hay un tema, mi querido Miguel, que estudiaba esta mañana y es que pasa, con esas declaraciones de renta que tienen saldo a favor y usted tiene saldo a favor, pero tiene, tiene que, tiene, usted hace una solicitud de devolución, tiene saldo a favor y tiene solicitud de devolución porque tiene precios de transferencia. Hay en vacío normativo. Porque la norma dice, cuando es temporanea, son seis años. O cuando tiene precios de transferencia, son seis años. O cinco, oye. Cinco. Y con la jurisprudencia, con el Estado, seis y ahora cinco. Pero qué pasa, yo en la renta, yo soy responsable de los precios de transferencia y yo en renta tengo saldo a favor y tiene una devolución del saldo a favor en renta. ¿Cuándo me carangirme esa declaración? A los tres años o a los cinco años. Es un tema que mirábamos con mi socio esta mañana. Hay un vacío normativo allí, porque cuando usted mira el 714 no lo dice nada. Lo dice es para las extemporáneas y para la declaración común y corriente. Pero no dice cuando vos presentas un saldo a favor. Entonces nosotros creemos, hay dos posiciones. Que dicen que son los tres años. Porque donde el legislador no distingue, no le da a la intérprete a distinguir. Deberían ser tres años. Tres años, porque la norma no dice nada. Tres años. Pero creerían máxime con ese fallo que puede dejar en los tres años. Sin embargo, seguramente la DIAN va a entender que son cinco años. Y yo vuelvo a retomar, y es algo que nos tiene que aclarar la DIAN, el de las declaraciones con beneficio de auditoría. Si aquí la DIAN dice, el Consejo de Estado dice, sin excepción. Entonces yo le puedo alegar a la DIAN, mire, es que aquí el Consejo de Estado dice, sin excepción. Pero yo voy a reclamar que mi declaración de tejido y retención, una declaración que tenga beneficio de auditoría, también me queden en firme junto con la declaración de venta. Pues es un tema... Bastante interesante. Es interesante, mi querido, mi querido Miguel. Bueno, vamos a saludar acá a nuestros colegas y amigos. Son más de 100 personas que se han conectado hoy en vivo y en directo. Ahí nos han tenido que retirar por diversas circunstancias. Los que no alcanzan a saludar tranquilos, también los llevo en el corazón. Paola Mosquera del Popayán. Iván Jiménez de la ciudad de... que estuvo con usted la semana pasada. Ah, ok. Iván. Sí. De Barranquilla. Sonia Isabel Díaz. Yeca, asesorías contables y tributarias. Viviana Satisaba, Elnora Silva, María Claudia Andrade Díaz. Elsa Amalia Suárez. Luz Marina. Marilyn Julie Bermúdez. Jorge Alessandres de Desocorro Santander. Evers Zamboní, María Cornelia. Doris Elena Gallo Rey, a ser familiar mía. Hola prima, bienvenida a nuestra transmisión. Le invito a que se conecte a mi canal de YouTube, se suscriban. Es familiar mía. Nosotros venimos de allá, de los reyes de Bucaramanga. Creo que podemos ser familiar de Moro. Carolina Vargas, de Bogotá. María Fernanda Arcos, de Arreda, asociada aquí en Cali. María Enrique, Jaime Enrique Zambrano, de Bucaramanga. Raúl Alberto Cerro Muñoz, de aquí mi querido Raúl, de la ciudad de Cali, presente. Juan Felipe, de Cali. Cristina Palencia, de Bucaramanga. Qué he dicho, cómo nos siguen, vea. Margarita Cadavides, de Medellín. Miriam Rocío Paz, de Oscar Mostacilla, de la ciudad de Popayán. Jorge Alessandres. Si la declaración estaba en firme, con un pecado, pero la declaración que está abierta, ahí se hizo la declaración correcta, susanando el pecado. En este caso, la DIAN hace corregir la declaración. No, la firme no. La firme no se puede corregir. La otra que usted llevó el pecado, usted tuvo que haber llevado aplicando el 239.1. Del estatuto tributario, mi querido amigo. Si confesó el pecado. Si confesó el pecado. Oscar Mostacilla de Popayán. Ángela María Roballo. ¿La DIAN puede hacer observaciones sobre una declaración del CRE año 2014? Pues si no es tan firme, sí. Si ya es tan firme, no lo puede hacer. La firmeza le impide al Estado y al contribuyente hacer cualquier observación. Dice mi querido Jorge Alessandres un comentario aquí. ¿Deberían en las reformas armonizar estas incongruencias? Claro. Sí. El Estado es una colcha de retazos. Es muy difícil, pero sí se debe hacer. Gracias, Miguel, por esos comentarios tan bonitos. Hola, don Blat Barleta. María Claudia. Ah, muchas gracias por ese comentario. ¿Cuándo hay beneficio de auditoría? Dice María Claudia Andrade Díaz. Porque Alessandres Martínez nos dice, cuando hay beneficio de auditoría, aplica para renta, la firmeza, pero no aplica para retención. La firmeza, la firmeza, el beneficio de auditoría no aplica para libre retención, únicamente por mandato legal, aplica para renta. Entonces, hagamos un cierre acá, un recorrerles. Entonces, el beneficio de auditoría es una institución jurídica que desarrolla los principios constitucionales de certeza jurídica y seguridad tributaria. Y que llegado a un tiempo le permita al Estado y al contribuyente modificar una declaración. Listo, primera observación. Segunda, una declaración firme, si bien es cierto que no puede modificar por el Estado o el contribuyente, no te brinda si usted ha omitido activos o ha incluido pasivos grotescos. No es que el Estado le va a hacer corregir la declaración firme, no. Pero si le va a llevar ese pasivo inexistente como una renta líquida agravable en la declaración abierta. O le va a incluir ese activo en su declaración y lo va a agravar como una renta líquida agravable también. ¿Sí? Listo. El término de firmeza general son tres años. ¿Sí? Pero ya vimos que hay términos generales, tres años, que se pueden ampliar excepciones. Si se dan las circunstancias del artículo 706, podemos llegar hasta 40 meses. Podemos llegar a 39 meses o a 37 meses. ¿Listo? Si se dan las circunstancias, la suspensión del artículo 706 del estatuto tributario. Perfecto. Esa es otra observación. Adicional a ello, hay firmezas especiales, dependiendo el momento de la presentación de la declaración tributaria. Porque otra conclusión, mi querido Miguel, es que el término de firmeza es una norma de procedimiento. Razón por la cual se aplica de manera inmediata, salvo que el legislador haya dicho lo contrario. La posición del Honorable Consejo de Estado es que el término de firmeza se inicia con la norma vigente al momento de presentar la declaración de renta. Razón por la cual tenemos firmezas de tres años, tenemos firmezas de cinco, de seis años, como en las compensaciones de pérdidas y precios de transferencia, hasta el 2010, hasta el nacimiento de la ley 2010 del 2019. O sea, hasta el 26 de diciembre del 2019, usted atendió una declaración de renta y compensó pérdida o determinó pérdida en seis años. Listo. Si lo hizo después del 2010, son cinco años, puede haber firmeza en este momento de 15 años. Si usted compensó una pérdida, digamos en el 2017, y era el último año, era el doceavo año para compensarla. Doce más tres, quince meses, quince años, perdón. Y están los términos de firmeza del beneficio de auditoría que se mantiene para la renta que vamos a presentar ahora. Si usted incrementa el impuesto de tu renta en un 35%, se va a seis meses, desde la fecha de la presentación, si cumplen las condiciones, si la presentación es oportuna y el pago, si vos no gozas de beneficios tributarios especiales en razón a su ubicación geográfica. Y si no mete retenciones inexistentes a la declaración. Y que la leyenda le haya notificado entre esos seis meses o ese año emplazamiento para corregir, emplazamiento especial, requerimiento especial o liquidación provisional. Y yo prometo que la pregunta que está allí es si quedan en firme las declaraciones de guía y retención de las declaraciones presentadas con beneficio de auditoría. Yo prometo que voy a poner a pensar a la jurídica de la DIAM para que nos diga si este término, sin excepción, aplica también para esto. A mí me quedó sonido. Eso me parece que es un valor. Es importante mirarlo. Allí está la sentencia. Tenemos que allanarnos a las sentencias también. Hay que mirar la sentencia anterior. Sí. Y qué otra cosa podemos decir. Allí hay una cosa que no ha escapado y ya quiero terminar con ello. Y es la suspensión del COVID, que fue en el 2020, en marzo. Si usted pronto presentó, digamos que el término de firmación de declaración arrancaba el 2 de junio. El 2 de junio del 2020 terminaba el 2 de junio del 2023. Porque fue que se hubo suspendido los términos desde el 17 de marzo del 2020 hasta el 1 de junio del 2020. ¿Sí? ¿Cuatro meses? Entonces, sí. Digamos que 75 días calendarios, 75 días. Digamos que ya prácticamente esos 75 no aplicarían en el mundo práctico. Porque la renta del 2019, que presenté en marzo. Hago de cuenta que apenas, que digamos que la presenté en marzo 15. Corrí dos días. Y ahí se suspendió el término. Y solví a revivir junio 2. De junio 2 a junio 2 de este año, quedaría firmir. Si la idea no es la notificada en plazamiento para corregir, pliego de cargos o inspecciones tributarias, listo. ¿Estaríamos ya? En firme esa declaración. Si la idea inició el proceso, obviamente que discutiría. ¿Listo? Correcto. Queda un vacío. Una duda grandísima es con el paro del 2021. Hay 41 días, no me quiero ir sin ello. Que aplica para todo el territorio nacional. Cali, inicialmente uno creía que era Cali. Pero cuando uno mira todas esas normas, la resolución 35 y la 45, concluye esas resoluciones que aplica para todo el país. Pero es que la redacción de esas normas es muy difícil, ni los funcionarios de la ley no han entendido. Porque dicen, siempre y cuando se haya notificado un acto administrativo por correo electrónico. Recuerde que la notificación reina. Hoy en día la notificación es electrónica. Entonces quería hacer esas salvedades antes de irme, antes de que nos vayamos, mi querido Miguel, porque no se nos vaya a caer en el tintero de lo del COVID. Ya prácticamente el COVID del 2020 desaparece. Y el 2 de junio desapareció. Y ahora nos falta la... Nos falta lo del 2021. Lo del 2021. Que no lo he visto invocado. No, no lo entiende ni el que redactó la resolución. No me digo todo. Menos nada. Yo me he tomado el trabajo de hacer una disertación uno a uno de esas normas. Y esas normas del 2021 no entiendo cuándo tienen aplicación. No entiendo. ¿Por qué? Porque la sujetan a que haya notificado una actuación por correo físico. Y en el 2021 ya no había correo físico. Recuerde que la notificación reina en este momento, desde el 1 de noviembre del 2020, es la notificación electrónica. Bueno, la otra es que ahora supletivas. Entonces, nada que hacer. Bueno, mi querido amigo, creo que hemos hecho una disertación de la norma. Bien interesante. Bien interesante. La verdad no es un tema fácil. Es un tema que hay que digerirlo. Mirarlo. Recordemos que cuando le hemos clic a una actuación administrativa, lo primero que tenemos que mirar es irlo a centro de los plazos, dentro del término. ¿Sí? Porque la actuación puede estar en firme. Y una actuación... Hemos encontrado requerimientos con actuaciones en firme. De la declaración de renta. O la declaración tributaria que quiere mirar la diáctica. Y así no se puede hacer. Se trae que decirle a la diáctica. Señora diáctica, yo con mucho gusto le suministro la información. Yo no me opongo a llegarle la información. Pero, te recuerdo que mi declaración tributaria ya goza de firme. Esa es una respuesta para Oscar Maricio Contreras que está preguntando eso. ¿Sí? Ya no puede hacer nada. Ya no puede hacer nada. Qué pena. Así yo traigo un saldo, por favor, desde sus años, pero ya está en firme. Usted no me puede preguntar nada de eso. Simplemente me va a pedir el 12-20. Sí. Para hacerme la declaración y está bien. Pero ya no puede hacer nada. Pero, tengamos claridad en algo para que no quede allí en el vacío, mi querido amigo. Si la diáctica me pide información de un tercero con el cual yo ya he tenido una operación. O operaciones. Aunque mi declaración de renta esté en firme, yo tengo que suministrar la información. Exacto. Lo que no me puedes modificar. No me puedes modificar. Si no me suministro la información, me impone la sanción del 651. En eso quiero ser enfático. Ojo. Que es la misma sanción para la exógena. Aunque siempre hablamos de la exógena. Sí, exacto. Es toda clase de información que ellos pidan y sancionan por toda clase de información que pidan. Entonces, darle mucho cuidado con ello. Pero bueno, mi querido Miguel y a todos los colegas que nos acompañaron hoy en vivo y en directo y a los que nos van a ver en diferido, gracias. Dele me gusta a este video. Compártanlo a las diferentes redes sociales en las cuales ustedes están. Para que esta información le llegue a mucha gente. Es un tema muy importante en materia de procedimiento tributario. La firmeza es de los temas más importantes junto a los términos. Cae la mano con los términos. Es el periodo en el cual la idea me puede revisar. Entonces, dele me gusta. Compartan esta información. Si alguno de los que estuvieron en el aula no está suscrito a mi canal, háganlo. Los que lo van a ver en diferido, también suscríbanse en el canal. Activen la campana de notificaciones. Compartan este y todos los otros videos. Vean los videos que les he recomendado. Que hay allí en el canal de YouTube. Compártanlos por todos lados. Mañana estaremos a las 6 y 45 con mi gran amigo José Darío Zuluaga Calle. Profesor de la Universidad Latinoamericana de Medellín. Un duro en materia de renta. Analizando tics que hemos tenido en cuenta para la elaboración de la declaración de renta del año grabable 2022 de personas naturales en Colombia. Es como un conversatorio. Unas preguntas. Hemos segregado unas preguntas. Los invitamos. Comparten esta información. Rieguen la ola. Sí. Rieguen la ola para que llegue mucha gente. Y a usted, mi querido Miguel. Muchísimas gracias. Como siempre, hermano. Gracias. Muchas gracias. Qué dicha tenerlo aquí. Para mí es un placer, una satisfacción que usted me apoye de esa manera como lo hace. Sin ningún tipo de apremio, sin ningún tipo de egoísmo. Que ellos también que nos ayuden. Que nos ayuden, sí. Bueno, Miguel, ¿dónde los pueden seguir a usted? Usted lo puede en todo lado, hermano. Ven en todas las redes. Estoy en YouTube como Grupo de los 100. Estábamos en Instagram como Grupo de los 100, como Miguel Ángel García. Estamos en Facebook como Grupo de los 100, como Miguel Ángel García. Bueno, usted es el presidente del Grupo de los 100, pues. Sí, claro. Y en Twitter también, arroba Grupo de los 100. Y bueno, allí estamos escribiendo constantemente. Sí, ahí estamos. Y estamos trabajando en la mano, Miguel. Sí, sí. En el Grupo de los 100. Y usted es el presidente. Y ahí está, pues. Aquí le presento a quien no conozca a Miguel Ángel, presidente del Grupo de los 100. Y el vicepresidente. ¡Uf! Uf, usted es el vicepresidente, ¿verdad? También, sí, del Grupo de los 100. Queda y ya estamos trabajando junto con sus colegas. Se nos avecina una brega dura con las nuevas reformas tributarias. Tenemos muchas cosas por hacer. Muchísimo. Créanme que lo vamos a hacer de corazón. Y usted, Miguel, como siempre, pues, hermano muy gentil, muy cordial. Muy oportuna sus intervenciones. Me gusta trabajar con usted y me gusta porque se hace, eh, disertamos el tema. Aquí no se trata de quién sabe más. Si yo sé más, usted sabe más. No, no se trata. Aquí no estamos convirtiendo. Eso le damos para Egan Bernal. En su herancia. Aquí en realidad es un trabajo en conjunto, en equipo, para compartir desde el corazón con todos nuestros colegas y amigos. Bueno, señores, a mi querida Leonil de Ruiz, vea, desde la ciudad del Bordo, en el Cauca, que he dicho a una alumna mía que nos acompaña, porque Alessander, Miriam Rocío Páez. Páez. Gracias por conectarse, hermano, hoy en un momento de esparcimiento. El futuro arquero de Colombia. Anótenlo allí, Cristian Camilo Valanta, Valencia. Bueno, señores, Dios y el rejeme los bendiga. Ya sin más, sin más, no los detengo más. Para mí una satisfacción, un placer estar aquí con ustedes, compartir. Mañana nos vemos a las 6 y 45 de la noche con mi amigo José Darío. Vamos a hablar de personas naturales. Compartan esa información, los espero a todos. Dios se les bendiga. Muchas gracias y suscríbase en el canal. Dios te bendiga. Muchas gracias, mi querido amigo. Nuevamente, gracias. Dios te bendiga por ese apoyo incondicional. Claro que sí. Gracias.